...con preocupación y que a partir de que hicieron la resolución 1638 y todo lo demás se empezó a usar para perseguir gente, digamos, ¿no? Antes no es sumario, pero ahí uno decía, bueno, me denuncian de algo, que me investiguen, va a salir que es negativo y ahí seguimos y ahora hay que preocuparse porque viene una andanada de persecuciones a partir de esto. Por eso nos parecía muy importante que esta charla la pudiera dar Mariano en este ámbito, ¿no? E incluso que quede grabada para después de su vida en las redes y que podamos acudir a ella en todas las escuelas para todas las compañeras y los compañeros que no pueden estar hoy acá. Incluso le habíamos dicho a equipos directivos, a compañeras y compañeros que tienen problemas de sumario que se acercaran para aprovechar el espacio e informarnos porque a raíz de todos los ataques que hemos tenido veíamos necesario esto de empezar a manejar una información que generalmente no manejamos, técnica. Entonces, la idea es hacer primero el informe político general, el informe gremial que lo da Patricia y cuando llegue Mariano arranca la charla específica y ahí abrimos. En realidad, entre los informes nuestros y Mariano abrimos, discutimos, llega Mariano tipo 3, hace la charla y después de eso se abre de nuevo para preguntas específicas, para casos, para denuncias, que hay casos específicos. Hay compañeras y compañeros que están sumariados que están hoy acá, que quieren contarles a todas y todos cómo es el tema de su sumario y que nos parece muy importante que sepan porque por ahí uno dice, bueno, como que estás perseguidas, ¿no? Siempre hablando de cosas y no, no, saber exactamente cómo son los sumarios nos dan una visión más real de qué está pasando y de qué hablamos nosotros cuando hablamos de que hay persecución. Entonces, el orden sería ese, informes, se abre el debate, charla de Mariano, se abre el debate y cerramos. Arranco yo. Voy a tratar de tomarme el tiempo. Cuando vean que se hace muy largo, todos tienen derecho a hacerme así. ¿No querés que hagamos una respiración? Dale, aprovechando esos cursos que nos van... Bueno, primero entonces, buenas tardes a todas y a todos. Voy a empezar tratando de hacer un paneo y después me quiero abocar un poco bastante a la situación de Jujuy porque creo que marca el tono de lo que se viene. Nosotros estamos viendo distintas luchas que está habiendo a nivel nacional de nuestro sector y de otros sectores. Claramente el sector docente está en este momento en lucha en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, estuvo hasta hace muy poquito en Salta, sigue en Jujuy, en Río Negro, hasta hace muy poco tiempo los compañeros y compañeras estuvieron también luchando. En Mendoza se abre un proceso de lucha ahora. La mayoría de esos procesos de lucha tienen que ver con la situación salarial que sufrimos todos los trabajadores, dado a la hiperinflación que no está declarada como tal pero que es la que vivimos cotidianamente y a que en la mayoría de las provincias no tienen lo que nosotros hemos podido conservar porque hemos luchado, que es la actualización por IPC. Nosotros estamos peleando al día de hoy la actualización por IPC mensual. En la mayoría de las provincias no existe la actualización por IPC entonces les están ofreciendo porcentajes fijos cada dos o tres meses y les prometen una nueva paritaria y en algunos lugares ni siquiera esa paritaria se cumple cuando tiene que cumplirse. Por eso en muchos lugares está abriéndose una situación si no es ya, por ejemplo en Santa Cruz vienen 50 días de lucha. En Chubut también están arrastrando muchos días de lucha. En este marco, en Santa Cruz pasa algo gravísimo y en Chubut también que tenemos que tomar nota porque se parece a cosas que habían estado pasando en Jujuy y que se van a extender si nosotros no las paramos que tienen que ver con la persecución de los gobiernos sobre los trabajadores cuando nos organizamos para luchar. A las compañeras y compañeras de Santa Cruz en este momento a quienes son parte del sindicato y están organizando la lucha esta que lleva más de 50 días con mucho acatamiento tienen una causa del 2017 una causa por haber ido a la Casa de Gobierno a reclamar y haber hecho destrozos, dicen. Bien, ahora a esa causa que involucra a las personas que hoy están conduciendo el proceso de lucha le quieren cambiar la carátula por intento de femicidio porque fueron a la Casa de Gobierno donde estaba Alicia Kirchner que es la gobernadora, sigue siendo y entonces como es una mujer y los trabajadores estaban movilizando para reclamar le cambian la carátula que implica que puedan ser encarcelados si se acepta ese cambio de carátula. Entonces, es un ataque gravísimo y para colmo usando algo que es recontrasentido y que es una conquista del movimiento de mujeres y de todos y todos nosotros que es la defensa de las mujeres ante situaciones de violencia de género que en sus casos más extremos culminan en femicidios. Entonces, utilizar un tema muy sentido socialmente conquistado con lucha para perseguir luchadores. Eso que sucede en Santa Cruz con estas características también está sucediendo en Chubut también están tratando de encarcelar a tres trabajadores que encabezaron una lucha ambiental. Bien, cuando estuvimos en Jujuy nos contaban que nosotros fuimos con Angélica pero fuimos a representar a todo el sindicato digamos, a todas las compañeras y compañeros de trabajadores de educación de Nauquén nos contaban que ellos ya venían sufriendo una serie de ataques represivos que tenían que ver con que, por ejemplo tienen que pedir permiso para marchar si no pedían permiso o se consideraba ilegal al considerarlo ilegal les hacían multas de cientos de miles de pesos individuales y al sindicato y con posibilidad de pérdida de la personería, por ejemplo. O sea, ataques dificilísimos, durísimos que son provincia por provincia y que la mayoría de esas cosas no nos enteramos. y por eso ¿quién tendría que estar ahí? La setera que es por ahí algo que ustedes muchas veces y los compañeros nos escuchan decir exigimos paro y plan de lucha la setera que bueno, por esto porque están pasando Menem hizo una gran cosa para el capitalismo y para el neoliberalismo que fue trasladar el sistema educativo de la nación a las provincias provincializar el sistema educativo entonces las luchas se redujeron se atomizaron provincia por provincia hoy la setera lo que hace es una vez por año reunirse con el gobierno ponernos un techo salarial que se supone que es un piso pero que en realidad siempre es un techo y dejar a las provincias a la buena suerte de cada uno por eso hoy en Jujuy las trabajadoras tienen un básico de 32 mil pesos que como gran oferta se los pasaban a 60 mil no obstante cuando les hacen esa oferta ya estaba toda la lucha contra la reforma reaccionaria de Morales y solamente a un sector lograron cooptarlo digamos con esa con esa oferta uno de los problemas que tiene Jujuy es que tiene el sindicato dividido ¿sí? acá tenemos Aten y Sadop que es el sindicato que es medio inexistente pero que agrupa a los docentes del sector privado muchos de los compañeros que trabajan en privada igual están afiliados y afiliadas a TEP porque saben que es el sindicato que defiende sus derechos Sadop generalmente en todos lados está bastante cooptado por los gobiernos bien allá tienen además de Sadop tienen un sindicato de media que es el CEDEMS y un sindicato de primaria el sindicato de media es el que hace poquito fue recuperado y tienen una forma organizativa medio compleja que hace que hagan una sola asamblea provincial entonces la asamblea que definió levantar las medidas de fuerza fue una asamblea que se realizó en San Salvador y a la que mucha gente no logra llegar por eso CEDEMS levantó la huelga ADEP que es el sindicato de las maestras continúa con paro por tiempo indeterminado ¿sí? sumando a las comunidades que siguen y que han profundizado en los últimos días la lucha con cortes de ruta en toda la provincia por el tema del agua por el tema del litio porque la explotación del litio no ha redundado en ningún beneficio para la clase trabajadora para los sectores populares de Jujuy y porque además sabe que profundamente es expoliación es pasivo ambiental y es que las empresas se enriquezcan y después te dejen un desierto en una zona que además carece de agua bien entonces ese es el panorama más o menos que tenemos nacional ahora por eso nosotros estamos diciendo y exigiendo la CETERA y creemos que tenemos que redoblar ese pedido que no puede ser solamente de las comisiones directivas tenemos que pensar cómo hacemos para que los sindicatos de base y la central que es la CETERA y la CTA y la CGT tengan que empezar a moverse y si no se mueven que se corran porque la función que están cumpliendo es de contener a la clase trabajadora para que no salgamos a luchar que es lo que han hecho en la mayoría de las provincias y es lo que vemos claramente que hace permanentemente la conducción provincial de Atena acá y la conducción de Ate en el caso de los compañeros estatales entonces por eso creemos que tenemos que seguir exigiéndole un plan de lucha a la CETERA y que si no va a pasar lo que ya está pasando que es que nos empecemos a autoorganizar a coordinar entre provincias hay una incipiente coordinación de sindicatos a nivel nacional que nos estamos reuniendo virtualmente para tratar de dar una perspectiva nacional a la unidad que se necesita de todas las provincias para luchar por las cosas que son las que sufrimos en todos lados y a esto le agrego que hay un intento de avanzar en muchas provincias bueno vieron que yo les decía Menem hizo esto de provincializar atomizó provincias nosotros tenemos un convenio colectivo de trabajo que es el estatuto del docente al provincializar cada provincia tuvo la potestad y tiene la potestad de obviamente empeorar las condiciones porque ninguno de los gobiernos cambia las normativas para beneficiarnos cuando alguna norma se cambia es porque hubo una gran lucha que lo impuso así fue la ley de legalización de la IBE por ejemplo del aborto fue algo que se impuso no fue que los gobiernos no lo concedieron bueno los gobiernos de la Pampa la Cetera dijo que están haciendo un cambio de estatuto con el gobierno o sea empieza a haber modificaciones del estatuto de nuestras espaldas que tienen que ver con atacar las condiciones laborales y las condiciones salariales por ejemplo en Jujuy una de las cuestiones los invito a ver el programa XL de Aten pasado donde Angélica Laguna se explica bastante bien como la reforma constitucional de Morales ataca inclusive las condiciones laborales de los docentes porque se mete en cómo va a ser la designación de los equipos directivos y supervisivos por ejemplo y lo deja sentado en la constitución y empieza a ser a dedo entonces arrasan con el estatuto que es el que nos garantiza la carrera docente la transparencia que no dependamos de nadie que podamos pronunciarnos etcétera bien entonces también se están metiendo a nivel nacional por provincia con las condiciones laborales todas esas son cosas que acá vemos con otras características pero también las vemos entonces si necesitamos una lucha nacional para reclamar por todas esas condiciones a partir de ahí yo quiero hacer mucho hincapié en Jujuy ¿por qué? porque nosotros estamos este es un año de electoral claramente electoral nosotros en Nauquén empezamos con fue la primera elección creo a nivel nacional y vamos a terminar en noviembre una elección tras otra y todo lo que se nos presenta como variante posible de gobierno son todas variantes de derecha ¿no? lo vimos ahora con el sábado pasado se presentaron las listas y todo lo demás el frente de todos que cada vez tiene un nombre más de derecha y ahora se llama Unión por la Patria en cualquier momento nos llevan a nombres más espantosos aún pasó de una fórmula a volver a ofrecer como presidente a masa que es el que hace más de un año viene dirigiendo el país porque Alberto está pintado y porque lo pusieron a masa para definir las políticas nacionales y la economía y la relación con el Fondo Monetario Internacional que es la que determina en definitiva hacia dónde va el país ¿no? porque lo cierto es que los dólares que faltan las inversiones que no se hacen los ajustes que se hacen a todo nivel tienen que ver con que los gobiernos el gobierno está más preocupado de juntar los dólares para pagarle al FMI que es la deuda sobre todo que dejó el gobierno de Macri y que este gobierno dijo que iba a investigar y que no investigó y que no mandó en gana a nadie y que la estamos pagando todos nosotros bien entonces lo que va a hacer masa es profundizar lo que ya viene haciendo ayer veía el programa de Bercovich no sé si lo vieron Brotes Verdes donde decía mostraba una línea en la que decía el gobierno de Macri hundió el salario el 18% creo el gobierno la pandemia se recuperó pero estuvimos uno coma algo abajo y el gobierno de masa empeoró lo de la pandemia o sea no llegó a ser el escándalo de Macri pero empeoró la estabilización que había habido durante la pandemia y como contra cara de eso ¿quiénes recuperaron más? los sectores empresarios la clase trabajadora la clase los sectores populares se siguieron empobreciendo y durante el gobierno de masa barra Alberto Fernández los dueños de las empresas sí recuperaron y volvieron a crecer digamos bien eso es lo que nos espera en diciembre ¿qué nos dicen? ojo porque Mileia es peor ¿sí? ojo porque si no viene Ulrich que quiere meternos bala ajá Alicia Kirchner es la que está metiendo bala en Santa Cruz ¿sí? Morales mete bala en Jujuy entonces ninguno de ellos ninguna de las cuestiones que nos presentan como las alternativas por la vida de las elecciones son una alternativa para los trabajadores ahora ¿qué nos dicen? elegí el menos malo porque si no fíjate se está yendo toda la derecha toda la sociedad está a la derecha bueno nosotros lo que creemos es que no están así que Jujuy lo que muestra es que todo bien pero Morales ganó con más del 70% de los votos y a los dos días tenía la provincia parada completamente todas las comunidades cortando las rutas todos los sindicatos parando y siguen hasta el día de hoy luchando y siguen diciendo no se van a llevar el litio no nos van a dejar sin agua no nos van a esclavizar bien nosotros queremos poner el eje ahí creemos que las trabajadoras y los trabajadores podemos darnos esa tarea que tenemos que seguir ese ejemplo que se puede luchar ayer me emocionaba ver al pibito de una de las comunidades originarias que le arrancaron un ojo con una serenidad ahí en Jujuy con una serenidad diciendo vamos a seguir luchando no hay que bajar los brazos no van a pasar los convocamos a todos a seguir luchando bueno yo digo ese es el ejemplo que hay que seguir ¿no? y es el que están llevando adelante ellas y ellos y lo siguen haciendo o sea que ojo con el discurso de todo se va a la derecha viene el fascismo no una cosa son las elecciones que además están completamente tergiversadas manipuladas ¿no? con la cooptación con la compra del voto con el llevar a la gente amenazada a votar con un montón de cuestiones que tiene la democracia capitalista que ha degradado muchísimo los mecanismos electorales una cosa es eso que da los resultados que da y otra cosa es lo que la gente está dispuesta a soportar y en Argentina hemos demostrado muchas veces que la clase trabajadora que los sectores populares no soportamos cualquier cosa entonces nosotros estamos planteando que desde acá nos tenemos que organizar para eso que nosotros hemos hecho como ATEM desde ATEM Capital desde ATEM Blotier desde todas las opositoras venimos haciendo un trabajo junto a todos ustedes y a todas las compañeras que le ponen el cuerpo todo el tiempo en las escuelas y en la calle un proceso de reorganización re importante que nos tiene que permitir ir por más nosotros tenemos en nuestro sindicato a la conducción provincial no sé si ustedes vieron el sábado hicimos un encuentro de trabajadores y trabajadoras virtual si sacamos un comunicado de prensa diciendo las conclusiones una de las conclusiones era que estamos en contra de que las vocalías persigan a las compañeras de los compañeros con sumarios que firmen cualquier cosa que va en contra de los compañeros que luchan que salga o Aguagliardo a decir en la tele que los paros son ilegales y que nos lo van a contar bueno que nos pronunciamos en contra de todo eso al otro día sale Marcelo Aguagliardo diciendo que el problema de Aten es Aten Capital que llaman a los compañeros y compañeras de base a rebelarse contra nosotros que lo único que hacemos es tratar de dividir el sindicato porque en realidad las vocales lo que hacen es denunciar a los violentos de las agrupaciones de Aten Capital que maltratan compañeras y compañeros en las escuelas ¿sí? bien nosotros lo que les queremos contar y que se los vamos a contar en la segunda parte es que esos violentos son justamente los compañeros que en la mayoría de las escuelas han estado organizando la pelea contra la reforma que han estado organizando la pelea por los edificios para que los pibes tengan un refrigerio como debe ser bien a esos es a los que las vocales gremiales firman con todo placer y van y ellas mismas denuncian en las direcciones de nivel para que esos compañeros sean sumariados entonces ese discurso de Marcelo Gualiardo nosotros lo que creemos es que es muy funcional a que el gobierno tenga el terreno allanado para avanzar con todas las cosas que quieren avanzar con todos nosotros ¿sí? para avanzar en bajarnos el salario en pagar el aguinaldo el 18 en dejarnos con las escuelas que tenemos y no construir una sola escuela más cuando se necesitan un montón de escuelas en seguir sometiéndonos y que bajemos la cabeza esa es la función del TEN y de Gualiardo hoy no es un problema nuestro de que nos encanta ser opositores es un problema de quién está con el gobierno y quién está con los laburantes ¿no? ¿quién recoge el guante de la tradición de ATEN de decir vamos a la asamblea vamos a la democracia de base veamos qué le pasa a las compañeras de la escuela organicémoslo y luchemos ¿y quién dice no hagan lío que está re linda la reforma? ¿sí? que es lo que nos están diciendo desde la conducción de ATEN provincial por eso nosotros queremos hoy trajimos un montón de material que está todo ahí Patricia se tomó un laburo de locos que fue actualizar el cuadernillo de los delegados que está por ahí que después lo va a mostrar bien que entonces aunque se hayan llevado el anterior es importante que se lleven este está la cartelera de Mial Nueva que está muy bonita hicimos una especie no es un cerámico es más sencillo que el cerámico pero tiene esa función de Mónica Jara para que estén todas nuestras escuelas también la cara de Mónica y que no la quieran transformar en una mariposa como ya intentaron hacer con Carlos ¿no? que se sepa porque seguimos luchando entonces todo eso en función de qué está en función de redoblar la organización en las escuelas en función de ir a dar la discusión en las escuelas cada una y cada uno de ustedes de que tenemos que profundizar la organización de estos sindicatos nosotros queremos hacer dos cosas una una autocrítica y se la queremos transmitir a ustedes y que ustedes la puedan transmitir en las escuelas creemos que en la última la última marcha el paro fue total y la marcha no fue la misma cantidad de la gente que no fue a las escuelas y nosotros creemos que eso no nos puede pasar sobre todo en una época en una fecha tan sentida explotó una escuela murieron tres trabajadores no podría haber pasado cualquiera de nosotros hoy nos puede pasar porque vemos las condiciones de las escuelas entonces nosotros tenemos que ir a trabajar muy fuertemente en las escuelas que el paro se hace para luchar que cada vez que hacemos una medida de fuerza para estar en la calle es para organizarnos y si no es el paro es una distrital pero es una medida de lucha ¿sí? no puede ser hago el paro para ir a pagar las cuentas o para estoy recansada sí estamos recansados peleemos para trabajar un solo turno luchemos todos juntos para trabajar un solo turno ¿sí? pero no puede ser que esto que en fechas tan sentidas el gobierno nos cuente las costillas y en el mismo sentido queremos hacer un gran llamado a trabajar fuertemente la asamblea de memoria y balance que van a llamar en cualquier momento desde la conducción provincial la asamblea de memoria y balance es una asamblea que se hace lejos que suele ser ¡uh! hasta allá feriado largo sí muy complicado de llegar todo difícil para que no vayamos ahora es un lugar donde se vota si está bien o mal lo que hizo la conducción provincial lo que hizo todo el sindicato era antes pero ahora la conducción provincial decide sola la mayoría de las cosas entonces es para ir a votar si estuvo bien o mal la política que hicieron y en qué gastaron la plata nosotros no tenemos ni idea de qué gastar la plata entonces nos parece que es importante ir a señalarles que queremos que las finanzas sean transparentes que queremos que se usen para los trabajadores de la educación que queremos que la pongan al servicio de la lucha y que queremos decirles que les rechazamos su memoria que es la parte política porque han estado de parte del gobierno y no de parte de los trabajadores y creemos que es muy importante esa instancia ¿por qué? porque la vez anterior cuando ganamos la provincial en 2012 allá por 2012 que ganamos hasta en provincial desde un gran frente opositor y que creemos que tenemos que recuperar el sindicato y que todos nosotros somos responsables de eso y todos los que están en las escuelas luchando con nosotros y nosotras creemos que tenemos que ganar esa asamblea como un preludio de que les vamos a ganar las elecciones para ir anunciándoles hasta acá llegaron hasta acá llegaron con avasallar nuestros derechos con garantizar el trabajo al gobierno y les vamos a empezar a poner límites el primer límite es que les vamos a rechazar la memoria y el balance ¿sí? entonces queremos que empiecen ustedes a plantear en la escuela todavía no tiene fecha ¿sí? tiene que estar anunciada un mes antes por edicto en el diario tiene que haber llegado a la escuela el documento de memoria el documento de balance porque supuestamente todas y todos tenemos que poder analizarlo y decir con esto sí con esto no discutirlo en la escuela e ir a votar conscientemente entonces nosotros ya lo estamos exigiendo que todo eso aparezca que aparezca la fecha pero empecemos a organizar más compañeros y a mentalizarnos que probablemente sea un fin de semana que yo preferiría hacer otra cosa pero que es importante mover toda la escuela en lo posible obviamente va a haber colectivos va a haber todo lo que tenga que haber para garantizar ir a esa asamblea a decirles lo que opinamos las afiliadas y los afiliados de este sindicato y que queremos volver a los métodos democráticos de Atema creo que hasta ahí había llegado dos cosas vieron que en Aguinaldo nos lo pagan el 18 dicen que nos lo van a pagar el 18 bien deberían pagarlo antes del 6 entonces lo digo por ahí para las compañeras más jóvenes que dicen ah bueno pero no van a pagar Aguinaldo en otros lugares no les pagan Aguinaldo bien no si nos lo deberían pagar antes del 6 lo tendría que haber pagado en junio entonces nosotros estamos reclamando incluso desde ya el 6 es tarde totalmente y sabemos que la mayoría lo va a usar para pagar las tarjetas para todas esas cosas que vamos arrastrando como deuda ahorcados entonces varios sindicatos se juntaron con la T provincia hicieron una declaración diciendo queremos que nos paguen antes nosotros creemos que habría que hacer una medida de fuerza dentro de la comisión directiva fue toda una discusión si esta semana que es la última semana debería o no haber una medida de fuerza de cuántos días al principio había una propuesta que era jueves y viernes hoy a la mañana lo pusimos a consideración queremos saber la opinión de ustedes cómo la ven la posibilidad de hacer una medida de fuerza esta semana a esto de la guinaldo se le suma algo muy grave que pasó hoy que volvió a pasar hoy que es la arremetida nuevamente de los supuestos padres si bien hay algunas denuncias que son genuinas lo cierto es que hay montado sobre algunas denuncias genuinas en algunos jardines todo un operativo de parte de punteros del gobierno provincial para desacreditar a la docencia para desacreditar a las compañeras de los jardines para poner un ojo sospechoso permanente sobre las compañeras y los compañeros de la escuela pública fíjense que ninguna de estas denuncias sucede en el privado son todas en los jardines y son todas en los jardines públicos entonces se le suma esto que hoy fue un escándalo en el jardín 10 que es un caso que venimos abordando hace más de dos semanas desde todos los lugares del jardín desde nosotras y todo lo demás hoy las familias salen a decir mentiras y a los medios hacerse eco y a las 13.30 llevan familias autoconvocadas a hacer lío al jardín nosotros les planteamos a las compañeras a la mañana y se los hemos planteado a las compañeras de la tarde también que suspendan que suspendan toda actividad que no podemos permitir que se escrache un compañero por todas las redes sociales y decir bueno pero vamos a explicar a las familias no hay que dar una señal clara de que nosotros estas cosas no las vamos a permitir entonces cuando nos atacan porque además se hicieron los procedimientos que había que hacerse si hubiéramos sabido que no bueno vemos como acompañamos y todo lo demás acá se estaba haciendo todo como debía hacerse y la denuncia es una denuncia que está siendo como se llama evaluada por la preventora sumarial y que tiene muy pocos elementos de prueba de nada entonces como está todo eso nosotros decimos hay que poner un límite fuerte y las familias tienen que entender que el jardín no es un lugar para venir a violentar a nadie y que todos tenemos derecho a defensa ante cualquier denuncia entonces a lo de la guinaldo le sumamos esto y que en el jardín 32 pasó una situación también estaban tratando de revincular y en el 23 también y son las mismas familias porque si ustedes ven las fotos son los mismos cinco padres que salen en los medios a decir las mismas cosas por esas dos cuestiones queremos poner a discusión con ustedes como la ven no es para votar acá el cuerpo de delegados no es un lugar donde tomemos decisiones para eso está la asamblea pero si nos importa escuchar la visión de todas ustedes para saber qué decisión tomar como comisión directiva con respecto a jornada de lucha esta semana qué día de cuánto tiempo y para hacer qué cosa acto seguido Patricia va del informe que le toca a ella el informe gremial y abrimos el espacio para debatir estas cuestiones sí eso que le toca a la